Perla Negra Tengo un chivo en mi casa, cuando llego me hace Su chivito arde bonito que yo en el monte me lo encontré Por eso tengo un problema y yo ya no sé qué hacer Con ese chivo trae eso, ya me he peleado con mi mujer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice que ella tiene otro viejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice que me está haciendo Tamales, capeso, de chivo travieso 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 ¡Órale! ¡Con saborcito, compadre! Estos son los cañonazos tropicales Con chismoso y hablador Mi mujer ya lo mató Mi tamaño transformó Y a pesito lo vendió Sé que el chivo murió No vivo con mi mujer Cuando el chivo mismo hacía Pues ahora que no ha de hacer Tamales, capeso, de chivo travieso 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 ¡Vamos! ¡Con sabor a cumbia! ¡Échale a la cara! ¡Uy! 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 ¡ ¿Cómo se va?